Él me mintió Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió El corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desgrichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba Jamás, jamás, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, mentira Mentira, no duela, mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecía Señor, Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De tus ojos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Palabras, palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me mintió Tomé Él me mintió Leandro Él me mintió Él me mintió Él me mintió La alma visión